Hola, buenas. Bienvenidos a este nuevo vídeo de Tu profesor a distancia. Recordad que en nuestra página web tenemos cientos de ejercicios de derivadas resueltos. Ahí sí que podéis practicar y divertiros un rato derivando. Bueno, vamos a leer el enunciado del problema. El enunciado del problema es bien sencillo. Nos dice derivar esas dos funciones. Igual a seno de x por coseno de x, bastante sencilla, igual a la secante de x. Derivada interesante. Bueno, vamos a empezar por la primera que es facililla. Vemos claramente que i es un producto de dos funciones. Si alguien se acuerda de la regla del producto, debemos usarla todos. u por v, i' es igual. Derivada primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada segunda. Luego vamos a aplicar la regla del producto. Bien, entonces tenemos derivada de la primera. La derivada del seno es el coseno. Coseno de x y luego por la derivada de lo adentro, que aquí es uno. Pero es interesante ponerlo para acostumbrarnos a pensar por la derivada de lo adentro. E por la segunda sin derivar, coseno de x. Más, sí, derivada, la primera sin derivar, seno de x, por la derivada de la segunda. Y la derivada del coseno es, sí, el menos seno. Menos seno de x. Ver cómo pongo siempre los números negativos o lo que sea negativo multiplicando entre paréntesis, por la derivada de lo adentro. La derivada de x es uno. Y también lo pongo para ir acostumbrándome al por la derivada de lo adentro, que no se me olvide que es un principal de los errores. Y ahora no es más que operar. Aquí tengo coseno por uno por coseno. Coseno por coseno. Coseno al cuadrado de x. Y aquí tengo seno por el seno por uno. Menos seno al cuadrado de x. Bueno. Y esta derivada está ya finiquitada. Bueno. Bien. La primera derivada fácil. Vamos a ver la segunda. La segunda la hemos planteado. Es una derivada trigonométrica y es la secante. Y la mayoría de vosotros, ¿eh? No nos acordamos de las funciones, la secante. ¿Quién es secante de x? La secante de x es uno partido el coseno de x. Vale. Recordar que nos engaña la secante y la cosecante también. La cosecante es uno partido el seno. Muy común confundirnos. La secante uno partido el seno. No. La secante uno partido el coseno. Y la cosecante lo mismo. ¿Vale? Y luego podríamos hacer la cotangente. Vamos a ver la cotangente que es interesante. La cotangente es la inversa de la tangente. Es decir, es uno partido la tangente de x. Pero como la tangente es seno partido el coseno, sería uno partido el seno de x partido el coseno de x. Y entonces esto es igual. Es justo al contrario. Seno partido el coseno de x. La cotangente es coseno partido el seno. Y ya tenemos todas las fórmulas que las voy a subrayar. Esto es repaso. O sea, nuestro nivel de trigonometría es brutal. Así que deberíamos saberlo. Pero bueno, por si acaso alguien no se acuerda de estas fórmulas, en la trigonometría siempre da problemas. Yo siempre digo lo mismo a mis alumnos. La trigonometría por la trigonometría siempre da problemas. Vale, las fórmulas trigonometricas que debemos saber sobre todo para la hora de derivar. Bueno, pues con este pequeño repasillo vamos a hacer la derivada. Nos mandan derivar igual a secante de x. Hay por ahí una regla. Yo no me la sé, la verdad. Pero es que ya sabemos muchas reglas como aprender reglas nuevas. Es decir, una regla para secante. Pero lo mejor es transformarlo. Esto es uno partido el coseno de x, decíamos. ¿Y eso qué es? Eso es un cociente. Vale, entonces nosotros podemos hacerlo, quiero que entendáis, que podemos hacerlo de dos maneras. Cada uno, ¿cómo la va a hacer? Como más le guste. Podemos hacerla la derivada del cociente. Sí, que sería lo de abajo al cuadrado. Y derivada de arriba. Derivada de arriba, cero. Ojo con eso que nos lo comemos. Por la de abajo sin derivar. Menos la de arriba sin derivar, uno. Por la derivada de lo de abajo. Y la de al coseno es el menos. Seno de x. Luego aquí obtenemos cero por coseno es cero. Y menos uno. Por menos seno es seno de x. Luego es seno de x partido coseno de x al cuadrado. Y esa sería nuestra derivada. ¿Sí? ¿Entendido? Bien, pues ahora vamos a ver, dije yo, que había dos métodos. El otro método es transformar. Yo prefiero hacer por el cociente realmente. Pero es transformar eso en una potencia. Y ahora derivo. Y me tiene que dar lo mismo porque si no... Vaya mierda. Bajamos el menos uno. Menos uno por el coseno de x elevado a un grado menos. Es decir, menos uno menos uno. Menos dos. Por la del grado adentro. Y la del coseno es... Menos seno de x. Igual. Simplificamos. El coseno... Bueno, falta una de esa ahí. Pero bueno, igual. Al estar en un número negativo, elevado a un número negativo, es una potencia. En la parte de abajo, es decir, en el denominador. Y luego, menos uno por menos seno, seno de x. Bien. Sí. Ok. Todo el mundo de acuerdo. Pues esta sería la derivada hecha por dos métodos diferentes. Esto de aquí tenéis que saberlo porque puede ocurrir en cualquier momento en un examen que salga. Entonces, tiramos del seno y del coseno. Yo siempre intento trabajar siempre con seno y coseno. ¿Vale? Aparece secante, uno partido coseno. ¿Aparece cotangente? Coseno partido seno. ¿Y aparece la tangente? Pues ahí tengo mis dudas, ¿eh? A veces hago seno partido coseno y a veces trabajo con la tangente, pero bueno. Estos solo son consejillos. Bueno. Pues nos vemos en los siguientes ristras. Como usted va a hacer una ristra de derivadas para practicar. Las derivadas se practican. Todos los días 10 minutos, un cuarto de hora. Y en 15 días derivar como los ángeles. Nos vemos.